¡Suscríbete al canal! Un calentazo, algunos, algunos tú dices Pero este chaval, ¿qué hace que no está aquí? Espero que os mole, ¿vale? Si se me ha olvidado alguna Por favor, o si vosotros que no me habéis visto nunca Ya sabéis, reaccionan vuestros talentos ¿Vale? O vuestras canciones, básicamente Ponedmelo por comentarios, ¿vale? Y vosotros me ponéis esa canción O si se me ha olvidado alguna que habéis dicho En algún comentario de la primera El primer capítulo, ¿vale? Ponedmelo también por comentarios porque es que He recibido miles, o sea, se Imaginaros que en este, vosotros tenéis que hacer un vídeo, ¿no? Y he costado un vídeo De 10 canciones vuestras, o sea, sé Es que no me entra en la cabeza Como voy a editar fucking 10 canciones ¿Vale? Para que entren en el vídeo Sin que se haga muy pesado, porque la verdad Como sean 10 canciones, se va a hacer pesadito Así que nada, intentaré poner los mejores momentos De cada una, ¿vale, gente? Perdonad si me salto algún momento que os vaya a encantar Vosotros, pero seguramente tengamos Seamos iguales, que me encanta a mí este momento Tuyo y tu momento Lo veas racional en mí, ¿vale? Y nada, voy a también dar unos saluditos a subs Que me lo han pedido mucho, ¿vale? Naysha Nicole, ¿vale? Un saludito La verdad, muy amable Eric Rodríguez Cace V1 También me lo pidió Y S-0021 También me lo pidió Así que nada Espero que os mole, ¿vale? Ya sabéis, por los saluditos de Instagram Es muy fácil Me mandáis un MD Y me mandáis un MD Con mengos de YouTube Y ya lo que vosotros queráis Y me seguid, ¿vale? Sencillo Y ya os pego los saluditos, ¿vale? Así que nada Muchas gracias por estar un día más aquí No olvidéis como siempre Dejar vuestro like Suscribirse a la gente a fuego Que ya estamos a puntito de los 3.800 Casi a los 4 que habéis sacado la canción, ¿vale? Porque ya está muy preparada la letra Ya está muy preparada todo el tema Así que nada Darla a fuego a los 4.000, ¿vale? Darla a fuego Y nada Compartir el vídeo con vuestros colegas Para que veáis Cómo reacciono yo A vuestras canciones Y digáis Hostia, es que este chavalito Así que nada Espero que os mola el vídeo Y vamos a darle A ver que me encuentren En esas pedazos de 10 canciones ¡Go! ¡Hombre! Si lo primero que tenemos por aquí Es de mis compañeros de 333 ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Vámonos, vámonos! No, no, no Me gusta mucho porque combina muchos tribillos y flow, ¿vale? Pero me falta una parte rápida Me falta una parte que tú digas Hostia, es que aquí te voy a reventar el orto Soy abatada de paranoia Tu chica muy tierna y muy odiosa Pero es la mamá como una yo Siempre soy el tercero Era un discórdia El diseño supongo que será por 13 de hoy El que me hizo el banner, chavales Darle las gracias por Instagram O por lo que sea Pero, tío La verdad es que es pedazo de diseño, bro Es que es como súper abstracto ahí Me ha faltado algo ¿Qué queréis que te diga? Me ha faltado algo Me ha faltado algo Oye, no está nada mal No está nada mal Pero me han faltado los ritmitos que yo siempre pido O sea, no sé si habéis visto más reacciones Yo creo que sí Pero siempre pido unos ritmitos especiales Especiales ahí De darle duro, ¿sabéis? Pero No me ha cebado del todo No me ha cebado del todo O sea, me falta un poquito, tío Me falta un poquito, Jay O sea Un poquito, un poquito Sí, un poquito Pero está muy bien No sé si será la primera La segunda Dímelo por comentario, ¿vale? Si es tu primera canción La verdad te ha cebado bastante Pero si no Me ha faltado un poquito, tío Me ha faltado un poquito, ¿vale? O sea, todo se puede mejorar Un poquito Así que nada, muy bien, bro Seguimos con la siguiente Rally de Mitre Seboy, querido Vamos a ver qué pasó por aquí Se me hace difícil escucharte Es lo que te pasó en la anterior Te lo digo en serio Y en plan Se me hace difícil Porque como que te tiembla la voz Te lo prometo Te hace Hacer Rally Como Pero fuera O sea Es que es como No sé, voy a seguir Voy a seguir Que tienes un estilo Entre Neopistea y Easy Que te cagas Que te cagas Te lo digo en serio Tienes un estilo ahí en medio Un estilo muy Es que vas muy a saco Me gusta mucho Me hizo un tequiciar Repite Vale, ok Sí Rally Oh, yeah Qué guapa, tío Guay Siempre te falta el tonito este Que te digo de Bajo un poquito Que te haga menos contraste El bajo en la voz Pero Guay Bro, guay Pero te tiembla como la voz A veces te lo prometo Que te he oído como temblar Te lo prometo Pero está muy guapa Siga así Siga así, bro Siga así Dale una mejoría técnica Y lo tienes Si, el efecto del UHIS Creo que se llama ese efecto Si lo hubieras puesto al principio Así con el beat Guay Y lo hubiese quitado luego Durante el videoclip Guay Porque es que Me mola Pero En exceso molesta ¿Sabes? En plan No sé Se me hace raro Verlo todo el videoclip En como la especie Sea de cámara antigua O UHIS Creo que se llama No, no, no estáis hablando de una manera con el saiyan detrás tío, que es que es un plan, vale ahora me parece muy buena la parte de que lo que hemos estado yendo, osea me parece, vamos otra vez con el trivillo pero me parece muy buena, trabajazo, esta me la han pedido pero no me suena de quién me la he pedido en concreto yo creo que ha sido por youtube pero bueno por verlo por aquí por comentario amigo y nada espero que te molestes, la verdad tiene un ritmo ahora y le diqueando poesía si querés lo hacemos, música y la buena estructura, el velo, historia contada de muchos raperos, comando, comiendo, escuchando a pelo, encomajando, comienzo, donce, no olvidando, patraña, de como si vieron, no saben del mal, no saben del bueno, tibate, que bueno, maliante, te quiero, y que querés, si tenés, 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 no sé como si, siempre lo mostré, monstruos en el sendés, tenés, 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 rabies, luego quiebré y se convierte en DJ, tinta en tu... Está muy guapa eh, osea, está muy guapa, ya un estilo super raro, no la había oído nunca, está muy guapa como cáncer, pero batallando con el diablo, yo hablo con el alma, algo más malgado, no estoy tirando las mierdas, solo le escribo, todo celebra que querés, si yo suelto la verdadera jerga, casi tierra pero su perra es la verdadera, checa otro pormigo en la pota que... De fondo se oye Guapo, guapo Pero se tira como una parte súper rápida al principio Y luego ya sigue normal, me mola eso ¿No ves? Esos flores me molan ¿No ves? Ese A o por el final, eso ya no No, stop Vale, y vuelve con el tribillo Hostia, pues está guapa, está guapa No sé quién me lo ha mandado, que me lo va a dar por comentarios, guapa Este creo que es de mi ciudad, eh Este LC Music creo que es de mi ciudad Así que nada, un saludillo, te lo pasaré por Instagram Pero vamos a ver qué hacemos ¿Cómo explicarlo? Me siento en la antena Vosotros estáis muy lejos, yo cada vez más cerca Vuestra mierda la vomito y tú la ves fresca Botellas y payasos y putas muy directas Que yo nunca te quise y te quedaste fuera Noto que el plato, que esto está que quema Se confiaron con las cadenas puestas Eso es muy falso De lejos se di que la que yo no tengo pasta Pero no soy cualquiera Me cago en vuestra puta Lo demás es tendencia Que no representáis Tampoco tenéis fuerza Que aquí nos mandan chulos Sino el que más es fuerza Dame lo que tienes Que te rajo las venas Un saludo pa' esa gente Que no tiene la nevera Badajo se muere Porque esto apeta Nada más que estáis unidos Cuando hay una fiesta ¿Tú de qué presumes si te lo... Nada más que estáis unidos Cuando hay una fiesta Hostia, ¿cómo lo sabes, no? ¿Cómo lo sabes? Dime tú qué opinas De lo que está pasando Yo no creo en mi vida Yo sí siempre las almo Tú eres un comeculo Que siempre está inventando Hablando de la calle Porque estoy esperando Fuera de broma Me parece que es muy bueno El rapeo que se está metiendo Pero Como tengo que poner Los mejores momentos y tal Voy a cortar Pero Fuera de broma Me lo voy a guardar Para escucharla Más en profundidad ¿Vale? Pero así de primera Te tengo que decir Que está muy guapo Que Como que se me hace Que el videoclip Tenga tres clips O cuatro Y se repitan todo el rato En gif Me parece un poco rollo Pero a la vez lo entiendo Porque no sé si será De las primeras ¿Vale? Pero También te diría Que incluyese una especie De videoclip Más Más curradillo ¿Vale? O sea yo sé que será De las primeras Pero A lo mejor Un videoclip más eso Atrae más ¿Sabes? Te da más Pero es que a mí Tanto videoclip así En plan Todo el rato la taza El chavalito ese Que parece un alien ¿Qué quieres que te diga? Y Y tú O sea me parece un poquillo Que como repitas todo en bucle ¿Sabes? Acaba Acaba eso Pero lo que es el audio en sí Uf Bruto tío Bruto Guay Chiquitos personajes ¿Qué cojones? Yo sueño con mi fama Nama Quiere toler y me llama A la Te disminuyo la ¿Cómo hayas hecho tú ese beat? Eh Me voy a enfadar Yo sueño con mi fama Nama Quiere verme y me llama Ya está La ha hecho a doble voz Y una muchísimo más aguda Y otra muchísimo más grave Bien Esa puta no me ama Y se va Se encuentra en demoniada Una vida empoderada Ella se empodera de mí Espera que yo le dé tranqui Sin más que decir Y yo no me resisto A los labios de esa girl Y si me acerca esta arca No me puedo resistir Y yo soy distinto Si ella me envía mensaje Y la dejo en visto No me ocupa de rito La llevo a la torre En el estilo de King Con me da lo mismo Me da lo mismo Si se que da regla Después de la acción placentera Con uno de tres como cinco Oh, oh, oh Que me llame la noche Pa' volver a vernos Una y otra vez Yo sé que le gusta Mi autotónica La retenguita Eres diez Siempre le gusta Llamarme de madrugada Entre las dos Y las diez Que guapa, brother Esta me hace más muchísimo No tengo nada que deciros De diez Fuera Siguiente Si tenéis más Pasárosla Pasárosla así Por comentarios Y ya está ¿Vale? Nos vemos en el capítulo tres Seguramente si me pasáis una Uff Vale, Ampu se real Gente, tiene copyright ¿Vale? No sé de qué verga Tiene copyright ¿Vale? Pero yo sé que Entre solucionar esto Se tarda un poquillo Así que voy a hacerlo De los diez segunditos ¿Vale? Y casi me voy a saltar Hasta los doce O por ahí Pero Va a tener menos partes ¿Vale? Va a tener menos partes Por tener copyright Es una cosa que a mí me duele Pero Ampu a mí me duele Me duele más que a ti Miras Supongo que será por el copyright ¿Verdad? Por la base No, perdón Es que es un error Es un error Que pilléis bases de por ahí En serio Hacedosla vosotros Hacedosla vosotros Os lo digo en serio Es que es muchísimo mejor Que hagáis una base vosotros O que la pilléis libre Que Hacedme caso Es que merece mucho más A que os metan esto Que lo que hace Es que no os recomiende El videoclip Porque como tiene copyright ¿Vale? No os recomienda la canción Os lo digo en serio Es muchísimo mejor Que vosotros Os busquéis un beat libre ¿Vale? Para que no os pongan el copyright Y así por lo menos YouTube recomienda la canción Os lo digo en serio Os lo digo en serio No puedes escapar No lo puedes evitar No paro de soñar Vas a ser un estilo Hostia Yo creo que te he escuchado antes No sé de qué What the fuck Es un estilo súper 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 Hiper ultra mega sad Os lo digo en serio Siento que pasa el tiempo Pero el tiempo no me hace alejar de ti Creo que era muy poco Lo que supe expresar De lo cuanto me haces feliz No sabía Hostia Acaba de entrar con un rapeo O sea entra como Súper súper Vocálico Como se diga Súper súper Sonoro Súper lírico En el principio En plan Y aquí entra con un rapeo De Esta noche Mi vida ahí En chanclas A la piscina Que tú sabes Con mi tía Matía ¿Sabes? En plan así Ya tú sabes papi Está guapa Está guapa Me dejaste con el nubio En la garganta Después de lo que dijiste Siento que era mentira Que algún día Tú no me quisiste Oh my god Está muy guapa Vas a subir otra vez con el Es que está como subiendo Te lo prometo Es que es como narrando ¿Sabes? Es como si te leen el Quijote ¿Vale? No sé si en vuestro país estará Pero supongo que sí Hablando ¿Sabes? Como No sé Está guapa Porque no lo he oído nunca Pero está guay Está guay Vale Ampu Me vales Pero intenta utilizar Beats Que estén libres En serio Te lo digo en serio Eso promociona O sea Tú imagínate Que yo en todos mis vídeos Tuviese en copyright ¿Vale? Mis vídeos se verían mucho menos Porque YouTube Cuando tiene copyright Tú dices No Es que yo tu vídeo No lo voy No voy a hacer nada con él Ahí se queda Con copyright Y se acabó Y entonces no lo promociona Del todo Del todo Quiero decir que a lo mejor Si pudiese salir en algún lado No sales Eso ya te lo digo YouTube así Y aunque te parezca broma Lo que te estoy contando ahora mismo Si sigues sacando Con copyright Lo entenderá Y cuando saques una sin copyright Verás como tiene más influencia ¿Vale? En mi caso Que personaje verás Estamos matando la que Y si seguimos gozando Lo hacemos Porque podemos Entrando al party Bien vestido Haciendo lo que quiero Si ya sonamos crema Ahora tocamos el cielo Elevándome a la nube A mí no me pongas Pero Y si Esta se me está pareciendo un montón La de Pablo Londra Noche complicada O sea Esa cena me ha parecido un montón La de Pablo Londra Noche complicada Pero veo que habéis entrado En el videoclip ¿Vale? Tarde con la canción O sea Que vosotros decís por ejemplo Complicada Y en la canción Ya os ha dicho complicada Cuidadito con eso Ahí va bien Eso está muy bien Por ejemplo Reviva con un chino Y si seguimos gozando ¿Vale? Eso está guapo Yo sé que te gusta Mi estilo y mi etiquete Por eso tu novio Se está muriendo Se me gusta Como combina La ropa Así como no No hace ni una de ella Ya sé que te gusta Como combina La cadena Solga de mi cuello Siempre me le he buscado Solito Así que no Depende De algún sello Ellos dicen Que soy rancio E hizo amiga Dice que si Veo Y ya lo sé Y ya lo sé Me manda fotos Una y otra fe Pero ya no la quiero Recibir Ya me aburrí Así que la bloqueé Lo siento Nene mejores que usted Yo soy real Así como lo ve No nací para agradarla A todo el mundo Así que me la chupa Si no caigo bien Uh Que más de a poco Aquí vacílamo Que estemos rotos Ellos son trappers Nos son trappers Locos Taman la trampa Causando el boroto Ellos me odian De lejos los rotos El envidioso Colgado a mi coco Está mordido Por logros de otro Y su pueblo La quiere con nosotros Pa' pedir fotos Cuando yo esté cerca Voy a ser de rico Y no moviendo merca Haciendo la trampa Cato nos representa No recuerdo Noche curao No cuenta la trampa De esos chamaquitos A veces Aunque le salga bien No es como la nuestra La dupla dorada Haciendo mierda fresca No mató la soltería Porque está muerta Ya son las tres Y estoy algo mareado Y efecto el Hostia Creo que ha sido Eleven El que se la acaba de tirar Pero creo que le habré puesto La parte entera Mi cara ha tenido que ser Un puto cuadro Joder Hostia Fleca Me tiran Pero no me apuntan a mi Estoy prendiendo fuego a beat Y al micrófono lo agarro Como si fuera una pelota de fútbol La prendo como a tu ex En mi cama Ellos me dirán Pero yo no los oigo Ni los veo No cualquier perro Come de este plato Ahora quieren respetarme Si no me saludaban No me deflo Ya, 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 ya Por ejemplo Creo que es de tus primeras Vale, creo que es de tus primeras Está muy bien Está muy bien Pero Es que En plan ¿Sabes por qué te noto De tus primeras? Porque Los Ya, ya Van Yo siempre los he oído de fondo A lo mejor Coño, tú me dices Pero tú Pirao, ¿de qué vas? Pero Los ya Siempre he oído con eco De fondo Pero lo haces muy pura Lo haces muy Creo que no tienes casi nada Autotune Está muy guay Está muy guay, tío Es el otro B-H-E, ¿no? Niño No sé Sí, es B-H-E ¿Sabes quién me recuerda? Alemán de pequeño este Ben Este Ben que está sonando ahora mismo Me suena alemán de pequeño, tío Hostia Fuera de broma Pero tenéis poca experiencia Eso Eso lo tengo que admitir O sea Es que No sé La oigo Me faltan Me faltan cosas ¿Sabéis lo que os digo? Pero Fuera de broma Si es de vuestras primeras Que es lo normal ¿Vale? Es vuestras primeras Porque What the fuck Es como en plan Tranquilamente Tranquilamente Vosotros vais ahí ¿Vale? Con vuestro flow Y vuestras cosas Y Y vais a vuestro ritmo Vais a vuestro estilo Vais a vuestras cosas Vais a sacar una canción Para que la gente la escuche Para que Vosotros digáis Hostia Es que yo he trabajado en esto Y mira como ha salido Y la verdad Me gusta premiaros estas cosas Porque se nota Como de vuestras primeras Que queréis Llegar a algo Y tenéis intenciones Y me gusta mucho, tío Un trabajazo, gente Bueno, vamos con la última canción Las otras las iré pasando sin decina Pero Llevamos un nivel No os digo que nivel más alto Que la anterior Porque me parecía Que la del chavalito andaluz Tiene un Por ahora es la más alta La que más me cebó Vale, os lo digo así La he escuchado un par de veces más Os lo digo Pero Llevamos un nivelillo Llevamos un nivelillo Bastante alto Y la anterior Esta, vale La novena Me ha gustado mucho Porque son de las típicas Que tú dices Las escuchas y dices Que mierda es esto Pero Yo tengo que reconocer Que a lo mejor La primera mía También suena así Y decir Hostia, es que vaya mierda Que ha sacado este pago Con los suscriptores Que tiene ¿Dónde va? Pero es que todo el mundo Empieza así Y realmente Como los tenemos que apoyar Así que Trabajazo, gente A ver este men Que nos saca Tía, qué gallito Me falta que se te oiga Más a ti Sí o sí O sea De tú a yo De yo a tú Más voz Dame más voz Dame nivelillo Nivelillo para arriba Porque el beat Es la puta hostia El beat Es buenísimo El beat Es caribeño El beat Es que te cagas Es estilo de Te lo prometo Goteo de Duki Vaselaga ahora Es ese Es ese Te lo juro Míralo Con un poquito De voz tuya Solo eso Tío Que se te oiga Un poco más Porque mira Ese fucking beat Dios Incima lo cortas Bro No me jodas Hostia Tío No sé si el beat Te pillo por ahí Pero es muy bueno Bro Es demasiado bueno O sea Se te oye muy poco Tío Te falta esto Te falta esto Para hacérmelo gozar Te lo prometo Me falta esto Bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo La sección de subs De hoy ¿Vale? El segundo capítulo Ya sabéis Si tenéis cualquier Cualquier canción O me habéis enviado una Y no la he puesto Porque se me ha pasado Lo que sea Ya sabéis Comentarios a saco Comentarios de lo que sea De cacahuete Alcachofa Etcétera ¿Vale? Lo que vosotros veáis Intentaré mencionar Todo el mundo por stories Porque esto claro Veis mis vídeos No Pero como subo tanto A lo mejor dicen Bueno pues no me habrá subido Lo que sea Intentaré mencionar a todos ¿Vale? Y muchísimas gracias Por confiar en mí Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De reaccionar A vuestras cositas A vuestras cositas Que la verdad Me parecen Maravillosas Y yo sé que a vosotros También nos encantan Os encantó En el otro vídeo Casi me respondió Todo el mundo Que subí ¿Vale? Y la verdad Me da bastante ilusión ¿No? Que lo veáis Que lo gocéis Junto conmigo ¿Vale? Así que nada Como siempre No olvides dejar vuestro like Suscribirse Utilizar mi código En la tienda del Fortnite Que no lo he dicho Anteriormente Pero la verdad Me dais mucho apoyo Ya tenemos 4 seguidores ¿Vale? Así que nada Todo el mundo Que lo ponga Se agradece muchísimo Subidlo a vuestra historia ¿Vale? Si estáis alguna compra Mencionándome Y yo subo la mía O en Twitter igual En Twitter igual Que siempre lo tenéis Por aquí por la descripción Me tengo que crear Uno exclusivamente Para el canal Porque el que le tengo Es como personal La verdad Lo quiero borrar Pero buscaré Cómo se borra Porque lo tengo de años Y la verdad No vale nada Pero me creo que Me quiero crear uno Exclusivamente para el canal Así que nada Espero que os mole mucho Este vídeo Llevamos 40 minutos De grabación O sea A ver cómo he dicho yo esto Gente A ver cómo he dicho yo esto Pero bueno Supongo que quedarán 10 minutillos O por ahí A ver cómo voy quitando yo cositas Pero está muy 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 guapo Gente Está muy guapo Así que nada Muchísimas gracias Por confiar en mí Y nos vemos seguramente En un próximo vídeo Como hay mejor Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!